Hola, buenas noches. Aquí estamos de nuevo. Vamos a hablar con esta gente rápido. Golf o Béisbol? Venga, Béisbol. No sé qué tiene que ver una cosa con otra. No sé, la verdad. Vaya la gente matando a su mujer. Vamos a ver con esta gente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, ahora te quiero ver. No me dejes en paz. Esto es lo que causa el problema. Vamos a ver. 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 Vamos a ver ¿Espera? Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Unos tragos y plancha a la oreja. Eh, ha venido un nota nuevo. Y ya se han ido todo. Y ya se han ido todo. Y ya se han ido todo. Y luego me dice que soy malo si es lo que ha pasado en la historia. Es que no lo entiendo. Si no hubiera pasado eso, pues le digo, mira, no. Pero es que ha pasado. Si ha pasado algo, luego voy a decir, o sea, que... Null. Lo... Lo... Ya está DB San G-M. Venga, corre. Vamos a DB a tope. No creo que haya nadie. Así que... No creo que haya nadie interesante. Y... No creo que haya nadie. Vamos a ir... No creo que haya nadie. Gracias. 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 Un wicazo. Venga. Vamos a ver si hay alguien nuevo. No. No. Pues nada. Me bebo esto y me piro. Parto de los ajenes. Qué graciosa. Me le cobra mucho el bus. Gracias. Mira la noche que va a pasar nota. Esta es nota comiéndose la cabeza otra vez. No, por lo menos esta vez se va a dormir el tiro. Quinto día ya, eh. Vaya tela. Primera área. Nada, bloques de hielo. Otra cosa no va. Hielo, hielo. Hielo, hielo. Hielo, hielo, hielo. Hielo, hielo. Hielo, hielo, hielo. Hielo, 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 hielo. Gracias. Gracias. Otra vez. Arreglarse la espalda. Gracias. Olé olé. Perfetto. Bronz. Sí, ahí hay unos chungo, chungo, chungo. Bien. Arreglarse la espalda. Arreglarse la espalda. Bien. Bien. Arreglarse la espalda. Arreglarse la espalda. Arreglarse la espalda. Bien...alguien piensa en mi positivo. Miren la metope cada vez se esta poniendo mas complicado. Ser bueno en las tareas es bueno para ti. ¿Para qué? Vale que no sea cochina ni deje cosas por medio. Pero tampoco es en plan... Si no tiene esto no me enamoro. Si puede que le pone malo pues... No se. Espero que sea una obsesionada en limpieza tampoco. Que es limpia si vale pero no tan obsesionada. No se porque lo pone negativo. Aquí cada vez hay mas cosas. Segunda área. Malo. 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 Vale. Oh, Dios mío, sí, sí. Mmm... Esta vez está complicado. Hay que pensar bastante bien los movimientos. Ahora. Vale. Mmm... La gente cayéndose sola. Madre... No creo. ¡Mierda! ¡Ay! Cuando ya estaba llegando. Cuando ya estaba llegando. Oh, Dios mío. ¿No? No. 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 Gracias. Ahora sí. Eso es lo que me fallaba en el bloque. Bronze otra vez. ¡Vamos! 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 Bueno, por lo menos la mayoría va a sobrevivir. O lo voy a intentar. Un adulto, por favor, dice. Jugaría sucia para ganar algo. Eso no es ganar. La verdadera infierno. La verdadera infierno. O sea, ya es el boss. A ver que toca. La verdadera infierno. LOL La novia con el traje de novia. La novia con el traje de novia. Empece a caer. Este hombre. Eso no vale. Me ha tirado de abajo del todo. ya me escondo aquí, ya está, que pasa, ya está ya, no ya 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 ¿Por qué están tan cerca? Yo no he parado en ningún momento. Me ha quitado un bloque y no puedo ir a subir. ¿Y yo en serio? Me ha quitado un bloque y no puedo ir a subir. Me ha quitado un bloque y no puedo ir a subir. Me ha quitado un bloque y no puedo ir a subir. Me ha quitado un bloque. Aparece la tía que viene en la habitación. La tía que viene en la habitación. La otra con novio. La complicada tela. La tía que viene en la habitación. La tía que viene en la habitación. La tía que viene. La tía que viene en la habitación. 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 Gracias. No, te estás comiendo la olla ya. Ya te estás comiendo la olla. El mundo lo demuela. No, te estás comiendo la olla. Estas son las excusas que se inventan para que la tía no venga y la tía vaya igualmente. Esperamos que yo estoy seguro de que la novia sí es fiel. Ya todo el mundo conoce gente. No tenéis fiel de la tía en la que acostar con alguien. No tenéis fiel de la tía. No tenéis fiel de la tía. No tenéis fiel de la tía en la que acostumbra. Mejor lo jajamos. No tenéis fiel de la energía. Gracias. 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 Guardamos y lo dejamos aquí para el próximo día, ¿vale? Venga, hasta pronto.